Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy ha quedado en Chaguelen chicos, vamos a ver un nuevo episodio de Team C Entonces necesito madera Porque me gasté toda la madera Y en el episodio anterior Arreglamos un problema que teníamos Con la mesa de encantamientos Que yo tenía razón Parecía Lo había puesto No No puede ser Creer los botones No importa, solo puedo utilizar toda otra cosa En fin Eh No sé que tenía razón Entonces Esto va así Entonces Los libros El problema es que no tengo tanta madera Fíjense que me han dado más libros O sea, tengo más libros que la mierda Igual voy a necesitar más libros ¿Por qué? Porque Voy a querer encantar los libros Y eso es Algo que es Algo que voy a necesitar Por eso es que plante Sugar Que es azúcar Entonces con esto ya deberíamos tener El nivel El nivel 30 Tenemos nivel 28 Nivel 28 Así que no Nos faltan todavía Probablemente nos alcance para hacer Una más Supongo Supongo Sí No se alcanza para esta última Ehm Entonces ahí llegué a 30 Igual voy a necesitar sacar Lo que les digo Esto no Pero voy a guardar eso Y eso Y eso Y eso Y eso Y eso Y eso Por ahora eso también Chicos La pala no La pala la tenés conmigo Y los diamantes los voy a guardar acá también Y eso también También Los huesos los voy a utilizar Madera Podríamos sacar Tal vez Pero no No ni todo eso Tengo esto Los botones Nuevecito de eso La espada se me da a romper Probablemente podría ser una espada de diamante Pero no porque no tengo tanto así que no importa Voy a hacer una espada normal Entonces ahí sí voy a necesitar los palos Y me los voy a llevar conmigo Me los voy a llevar conmigo Ehm Pues veamos Ehm Para los palos Ehm Una espada Por favor Te puedo llevarme los huesos Por que? Porque los huesos Lo que hacen es hacer crecer mas rápido Cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa la hacen crecer rápida okay y necesitamos hacer que ser rápido eso no voy a cosechar lo que ya haya crecido que pareciera que hay un creep entonces voy a hacer crecer, pero solamente voy a hacer crecer de un lado porque para que no necesito hacer crecer de los dos lados eso se debería cortar con esto supongo si, lo voy a dejar ahí, por ahora no es lo que estamos haciendo no lo necesitamos, entonces dijimos a ver, vamos a ver este dijimos que queríamos alimentar a esto aaaa, pero acá no funciona así no, no me deja chicos acá el hueso no sirve como... ah no, me estoy equivocando me estoy equivocando me estoy equivocando me estoy equivocando esto esto es lo que hace que crezca rápido a ver, vamos a ver qué raro, no puedo creerlo supuestamente esto lo que hace es alimentar, fíjense que alimento pero no me deja alimentar eso o sea si yo quisiera tener por ejemplo mucha papa que creo que es lo que menos tengo por ejemplo vamos a hacer eso vamos a esperar un rato que crezca sugar hay mientras tanto vamos a sacar la papa que está acá que creo que es esta si es esta si es esta si es esta emm entonces puedo todo el tiempo cosechar 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 papa tras papa tras papa papá tras papa y fíjense por qué porque esto lo que hace es como ustedes ya sabrán genéticamente modificar la planta con un guano hermoso y exquisito de la creme de la creme y lo que hace es obviamente incentivar a que crezca la plantilla oh me esta pegando entonces me esta rompiendo todas las papas porque me las esta rompiendo hijo de la verga y me rompió también mi plantación de papitas que tenía acá voy a plantar nuevamente la papita porque no que queríamos que crezca no obviamente entonces ya ahí se esta creciendo la papa perfecta ok entonces voy a seguir las voy a gastarme todo esto en cultivar papitas y después las voy a dejar cociendo porque me veo que no puedo sacar o sea no me deja hacer eso con con la azúcar por el momento yo diria que 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 yo diria que 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 hagamos el sitio de eclips chicos, por el momento, mientras que eso va creciendo y todo el tema ya me aburrí de juntar esas caritas en serio, es como que ya no sirven de nada entonces esto si lo voy a guardar los huevos también lo voy a guardar, tenía más huevos, de hecho los tengo que ver que arriba eso va ahí conmigo ya y yo les dije que iba a hacer las tumbas y las tumbas, yo no tenía tumbas creo las tumbas bueno, necesitamos tumbas pero esto es de... eso no me sirve entonces esta es no, eso no es una tumba chicos tendría que morir tendría que morir tendría que morir y sacar tumbas pero por ahora no quiero morir así que voy a seguir voy a tirar esos huevos abajo yo creo, eso lo voy a dejar ahí y me voy a ir a... un rato a la mina yo creo, mientras tanto porque voy a juntar 30 experiencias para poder gastármelo en hacer un libro un creeper chicos eso 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 podría ocasionar el reventón de mi casa o sea completa un creeper ahí eso sí es malito malote tengo que alejarlos y que se revienten en un sitio que no me moleste les cae a atacar si quieres uuuh reventó ya bueno, ya perdí experiencia así que probablemente lo importante sea rescatar las cosas y solamente volver a morir a morir, a morir, a morir, a morir, a morir pero es raro que este tipo no haya muerto fíjense que aguantó bastante entonces ya no oh y gané harta experiencia igual rápido que locura gané harta experiencia bueno lo importante es que no que no me rompieron esto la verdad porque aquí vamos a sacar los libros ehhh entonces bueno voy a ir un rato la mina mientras tanto porque la verdad que igual no me sirve de nada quedarme como que acá la verdad que no ehhh ok me está pegando desde como 100 uuuuh me está pegando de como 100 kilómetros a la redonda y eso es injusto entonces yo no se si lo vieron la verdad Ohhhh está ahí joh ¿lo vieron? ahí está miren joder su madre No vale Entonces El tipo es un maldito Me va a pegar desde acá Me mató ¿Habría sacado la tumba? O no No sé si se habrá quedado conmigo Como que no estoy tan afligido Por morir Porque como estoy ahí cerquita Y todo Y como quiero igual conseguir tumbas Y todo el tema No sé No me aflige Pero veo que no sueltan las tumbas Fíjense que no las sueltan En este caso aquí no sueltan las tumbas Y conseguir Uff que difícil Conseguir un lugar de creepers es difícil O sea Tener un lugar donde Matar O sea Que nos toque un spawner Por decirlo así Cerca Un poco difícil lo veo Pero bueno Voy a irme a la tumba nomás Por ahora voy a irme a la tumba Y voy a Esperar a que crezca Eso tiene que crecer Y mientras tanto voy dibujando diamantes Y cosas por el estilo Total eso es rápido O sea Necesitamos primero hacer eso Y probablemente ahí juntemos Más experiencia Pero no saco nada O sea Todavía no saco nada No tengo muy pocas Necesito de un stack Por lo menos Para poder Como que Terminar mi librería Y empezar a Por decir así A Encantar cosas Y ahí ya necesitaría experiencia Así que Probablemente Neidremos encontrar Algún sitio D Donde salgan creepers Si no encontramos Un sitio Donde salgan creepers No Como entiende Es el peo Porque tampoco Tiene sentido Ir muy lejos Por ellos En mi opinión Personal O sea Uno Dos No Se equivoqué No vale la pena Irse a la punta del cerro Buscar algo Mejor es que Que Esté cerca Así que nada Chicos Eso va a ser por el día De hoy Espero que les haya gustado Ya saben Suscríbanse Dejenme like Comenten bajo el video Y los veo En un próximo episodio En un próximo episodio De Team C Revelación Y ya saben Suscríbanse Dejenme like Compartan el canal Chicos Si les gusta Si creen que es un buen canal Y que lo pasan bien Compartanlo Chicos Por favor Me ayudarían Muchisisisísimo Si lo hicieran Así que nada Ya los dejo Y los veo en un próximo episodio Cuídense